Los mamíferos, los mamíferos, de la jungla llegaron los mamíferos. Los mamíferos, los mamíferos, en la jungla llegaron los mamíferos pero hay leche che, 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 hay leche Leche, hay leche, dale mami pa' que te aproveche, dale manga a tu calimete y no le pare el vecino que breche. Te tengo como la arepa, con candela por arriba y candela por abajo. Si tus chapas fueran pamela como con ajo, que hiciste la lipo, la teta, la boca y nariz, que vivan los pecaos sacados de laguna grigrilla. Bota de la blanca, la crema y la grilla, nunca he pagado, todas me lo dan de fría, la para de la para le tiran los guanabí. El que quiera sonar, tiene que tirarme a mí, eso es lo que te duele mi panala, a ti lo que más te quille es que te acabo de ignorar. Tú estás frustrado, yo lo che, abre la boca pa' que beba mi chechía. I like che, 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 I like che. Lo que más son que allí viven haciendo tampones Yo no paro criticando porque tengo pantalones Ustedes sacan leche con la boca, la ponen Del entorno cuando invito, se pasaron desazones Tengo mil razones pa' curarme con tu tira Porque eso fue alas a todos sus millones Tres años de carrera y ochenta melones El que mata tocando y no puesta maricones Hay leche, hay leche, dale mami pa' que te aproveche Dale manga a tu calimete y no le pare el vecino que breche Hay leche, hay leche, dale mami pa' que te aproveche Dale manga a tu calimete y no le pare el vecino que breche Ya, el anormal, el criminal de fe El animal, el criminal de fe El alfa Vigulin ¡Suscríbete al canal!